Y compareció nuevamente ante la Fiscalía Nicolás Petro en el proceso por las denuncias sobre el ingreso de dinero ilícito a la campaña presidencial de su padre. Jorge, muy buenas tardes. ¿Cómo transcurrió esta diligencia judicial? Luisa, muchas gracias. Muy buenas tardes. Fue una diligencia en medio de la completa reserva, una declaración que se extendió por más de dos horas, en la cual Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente, compareció acompañado de su abogado David Teleki. El exdiputado del Atlántico, Nicolás Petro Burgos, compareció este viernes ante la Fiscalía Seccional en Barranquilla en una nueva jornada de declaraciones que recibe el ente investigador por el escándalo a raíz de las denuncias de su exesposa, de Aizuris Vázquez, sobre el ingreso de dineros de Samuel Santander López Sierra y Gabriel Ilzaca a la campaña presidencial de su papá, Gustavo Petro Urrego. Una primera jornada de Petro Burgos con el fiscal Mario Burgos se cumplió el pasado martes y continuó hoy en el edificio Mansur. Nicolás Petro, a quien le imputaron los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos, llegó a las 9.15 de la mañana a la sede de la Fiscalía. La diligencia judicial culminó pasada a las 11.30 de la mañana. Duró más de dos horas. Ayer compareció Aizuris Vázquez, la exesposa de Nicolás Petro. Ante el mismo fiscal del caso, Day presentó información detallada de las denuncias preliminares sobre los hechos que se han confesado. La exesposa de Nicolás Petro se había comprometido a entregar documentos, chats y audios que reafirmarían sus denuncias. Al final de la declaración, Dayzuris evitó el contacto con los medios, igual hoy Nicolás Petro. En desarrollo de este proceso y continuando con las declaraciones ante el fiscal que se ha trasladado a la ciudad de Barranquilla, se reprogramó también una audiencia con Dayzuris Vázquez que debía cumplirse en horas de la mañana de hoy. Noticias desde Barranquilla con Jorge Castro, Noticentro 1, CMI.